Ella va. Nunca confíe en la mujer, es un hombre despechado. Cuidado con los compases de un corazón mal suscrito. No sea que en la madrugada te despierten los tejidos de sus notas mal cantadas y te asuste la maldad de su mirada. Cuidado con la ternura puesta en manos del mal beso. Y aunque se pose en tu boca no te pertenezca entero y te envuelva con su magia convirtiéndote en rey. De la nostalgia, de la nostalgia. Muchacha, no te enamores de un saludo a media mano. No salgas, es muy temprano y están húmedas las flores. Muchacha, no hay una palabra, no te digas de lo que sientes. No hay sitio para tus aguas en una misma corriente. Sucede que si una historia se ha convertido en leyenda, no basta encender el fuego y pasar la noche en vela para hacer de lo pasado solo un cuento mal escrito y mal contado. Sucede que los disturbios del alma no se detienen con una troca de besos armados hasta los dientes. Ni con cuartos de solteros, ni bailando la verdad. Bajo el sombrero, bajo el sombrero, bajo el sombrero. Muchacha, no te enamores de un retazo que han cortado. No escuches los estertores de sus sueños mutilados. Muchacha, no te enamores que no está muy claro el día. Muchacha, no te enamores de un retazo que no está muy claro el día.